Diego Bocio, director del ANSES, visitó Monte, donde participó del sorteo de lotes para familias Procrear. 40 familias de Monte ahora tienen su lote y podrán cumplir con el sueño de la casa propia. Los cambios son centrales para cuando se dan y cuando llegan a las familias. Y cuando hay voluntad se puede generar lotes, se pueden generar casas y se pueden construir sueños. Así que gracias por priorizar a las familias. Para obtener más información sobre las líneas de crédito de Procrear, ingresá en www.anses.gov.ar ANSES. Con cada argentino. Siempre.